A mí me designaron justamente por acuerdo del Superior Tribunal y siempre me pude desempeñar con total independencia, sin ningún condicionamiento de ningún tipo. Se pasa un procedimiento constitucional a los efectos de la designación por el procedimiento que la Constitución de Entre Ríos establece. El proceso de designación, concretamente, participan todos los poderes. De más está decir que renueva el compromiso que se asumió. A mí me honraron con la designación, el Superior Tribunal me honró con la designación. Hoy, a partir de un proceso duro de selección, el Gobernador me designó dentro de la eterna propuesta y voy a cumplir el compromiso como el juramento que acabo de asumir. Es un juzgado multifuero, un juzgado complejo, porque atiende derecho civil y derecho laboral, derecho público y derecho privado, es decir, materias y procedimientos diferentes. Pero el doctor tiene la capacidad para hacerlo y para hacerlo bien, ya lo ha demostrado. Como gobierno hemos avanzado muchísimo en diálogo y en articulación, en la creación de juzgados, en la posibilidad a través también de la comisión de acuerdos, de poder garantizar que los acuerdos se den para que se ocupen los lugares, porque se trata de garantizar justicia, se trata de garantizar derechos. Nosotros tenemos un gobierno que equilibró las cuentas, que sentó a la base, que es previsible, pero que mira el futuro. Y Francisco es parte de este mirar al futuro, de mirar hacia adelante, forma parte de una generación que tiene también nuevas agendas, hay una nueva sociedad y por lo tanto también tiene que haber una justicia que vaya acorde con esta nueva sociedad y desde la política también alentar. Hay división de poderes, pero los poderes trabajan en articulación para construir un mejor Estado, un Estado donde todos podamos ser felices, donde podamos crecer y donde podamos desarrollar. Algo que me parece importante es de Victoria, conoce Victoria, es un profesional intachable, pero por sobre todas las cosas es una buena persona y creo que en eso Victoria tiene que celebrar tener un juez de las características y del tamaño que tiene Francisco.